Vamos a hacer un pequeño dúo con Reinaldo y Chau. ¿Esto aquí qué quede? Está muteado, ¿verdad? Yo empiezo. ¡Una! ¡Nos despedimos! Yo empiezo. Y a los dos. Ya la descargó, ¿no? ¿Esto es lo que está? ¿Agarra esto limpia? ¿Eso? No, los dos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya grabamos bien? Dos. Las dos. Ya. Ya es tarde. Vamos a ir con esto. ¿Era el volumen al teléfono? ¿Era el volumen al teléfono? Sí. Me quieres, te quiero, por ti yo siento cariño. Desde que éramos niños, yo te quiero y también te amo. Te quiero, aunque muy poco nos vemos, desde que andas conocemos, yo te quiero y también te quiero. Es tan hermoso saber que debes otro ser y al fin de estos siglos, tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero. Por eso siempre tú y yo vivimos así, felices seremos. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo en cualquier instante y en cualquier terreno. No, 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 no. Me quieres. Me quieres. Te quiero. Porque eres bueno, con enemigo. Pongo al ambar de testigo que te quiero y también te amo. Tú me quieres. Tú me quieres. Tú me quieres. Sí. Te amo. Confirmo a diario lo mismo. Estoy a tu mismo. Soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi sino. Valió la pena nacer, por el hecho de ser, tú y yo más que amigos. Cosas. Cosas. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. No, 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 no. Y no. Esto, un aplauso. Gracias gente. Luz de Colombia. Muchísimas bendiciones. Gracias a todos. Gracias a todos.